¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que lo chequen y pues bueno, vayan a checarlo rápidamente. Para que sepan el contexto de esta tienda, nosotros nos vamos a lanzar, vamos a ver si podemos encontrar algo. Vamos a ver qué onda, ¿no? A ver qué ha cambiado con respecto a ese día que fue justamente cuando hicimos ese videíto. Pero, pues esperamos que sí haya cambiado algo. Yo supongo, yo supongo que la querencia se apeló a ese lado bueno. La verdad no sabría cómo llamarlo, pero, pues bueno, vamos a checar qué es lo que ha cambiado. Entonces, pues bueno, acompáñame, ponte cómodo, tráete las palomitas, no sé, algún dulcecito. Si estás comiendo, buen provecho y si no, pues a comer se ha dicho. Y ponte cómodo para que puedas disfrutarte este video. Pues bueno, bandita, vean, vamos llegando aquí al Walmart de Villacuapa. Yo sé que les dije que íbamos a empezar en Miramontes, pero de verdad no había absolutamente nada. Y, pues bueno, no le vi tanto caso, la verdad, grabar. Pero, pues bueno, ahí estaba el personal, estaban acomodando bastantes cositas. Por lo tanto, pues mejor nos movimos y nos venimos para acá. Y vean, colgaron esta nueva serie de Premium, que de verdad está muy bonita. Y esa es la calidad que ofrece Hot Wheels en la línea Premium. Que vienen los autos muchísimo mejor detallados, con llantas de goma, base de metal y body de metal. Que a comparación de un básico, pues el básico obviamente trae base de plástico, llantas de plástico. Pero, pues hay algunos básicos que de verdad traen muy buenos detalles y están casi a la altura de un Premium. De hecho, si les llegas a cambiar las llantas a un Premium, perdón, a un básico que venga súper bien detallado. Y le pones llantas de goma, pues de verdad le da un llegue súper increíble y parece literal un Premium. Pero, pues bueno, ahí están estas piecitas. Esta serie en lo personal no me atrae tanto. Me estoy esperando a otra serie de Boulevard que llegue. Y vean, también colgaron esta serie de Rápido y Furioso. Que, pues bueno, vean, el nivel de detalle de estas piezas, como se los repito, es muy bueno. Muy, muy bonito. Y los rines, vean, o sea, están como cromaditos. Están súper bonitos. Ahí está la Range Rover. Está esta Toyota. Vean nada más. Está muy, muy bonita esta camioneta. Los rines también se ven muy bonitos. De verdad, son muy buenas piezas. Pero, pues también en gustos. Va dependiendo, obviamente, qué es lo que estás buscando. En específico, también de la saga de Rápido y Furioso. Porque que yo sepa de esta serie, el único que yo recuerdo que sale es el azulito. Es el primero que les enseñé. Y un Porsche color gris, que aquí ya no está. Pero, pues bueno, los demás, creo que sí los he visto. Pero creo que nada más salen como dos segundos en la película. O si acaso unos cuantos. Y vean, aquí ya salió también caja A2025. Que ya está llegando a la Ciudad de México, André. Ya está llegando. Y de aquí nos pasamos a un bodega horrera. El bodega horrera de Villacuapa, racita. Vean nada más. Aquí les llegó también Premium. Y les llegó esta serie de camionetas. Que de verdad están muy bonitas. Que como les decía anteriormente, de lo de la serie de Rápido y Furioso. A mí me gustan algunos modelos deportivos. No soy tan fan de camionetas. Pero, pues bueno, aquí está esta piecita. Está Datsun. Está la Gladiator. Está esta Hombie. Vean nada más. Este Hummer H1. No sé si sea literalmente un Hombie. O, pues, no sé. Déjenme en los comentarios. La verdad ignoro mucho este aspecto. Pero vamos a checar el precio. Porque, pues, estando en bodega horrera puede que estén más baratos. Y, pues bueno. Creo que 10 pesitos de diferencia. Comparación de la línea Premium en Walmart. Están en 159 pesos. Que en Walmart me parece que están en 169. Entonces, pues, comparación de 10 pesitos. Pues bueno, ya ahí está. Entonces, pues bueno. Aquí les digo que ya les llegó esta serie de... Bueno, perdón. Esta caja de básicos. De la caja A2025. Y ahí está el que debe ser el Super TH de esa caja. Que es este Audi. Está muy bonito, la verdad. Y en color. Obviamente el color Spectra del Super se ve súper, súper bonito. Pero, pues bueno. Ojo que también pueden llegar a hacer ese tipo de pintura con sus Custom. Con una pintura llamada Candy. O, este... Pues sí. Yo la conozco como Candy. Que es obviamente una pintura muy parecida al Spectra Flame. Y, pues bueno. De verdad. Brillan muy, muy bonito esos tonos de pintura. Por si quieren hacer un Custom. No quieren gastar tanto en un Super TH. Obviamente pueden ustedes hacer su propio Custom. Y hacer sus propias piezas. Que eso es justamente algo de lo mejor que te ofrece el coleccionismo. Que es obviamente ser creativo. Si te gusta algo que no existe. Pues hazlo tú mismo. Adelante. Rompe el miedo de si me va a salir bien. Si no me va a salir bien. Tú dale con confianza. Y si se te echa a perder una pieza. No la echas a perder. Al contrario. Vas aprendiendo de tus propios errores. E incluso vas practicando la paciencia. Porque de verdad. En el mundo del Custom. Eso es lo esencial. La paciencia. Y la creatividad, obviamente. Pero, pues bueno. Estamos aquí ya checando algunos modelos. De verdad. Ya se ve que le dieron una muy buena buscada. Porque ya no nos dejaron gran cosa. Pero, pues en vista de que están estas piezas aquí. Vamos a seguirle buscando. Capaz y si encontramos algo. Y nos terminan callando la boca. Pero, pues bueno. Vamos a seguir checando. Porque, pues viene aquí conmigo un suscriptor. Que me lo encontré aquí en la cacería. De verdad. Te mandamos un saludo. Y, pues. También se llevó buenas piezas. La verdad. O sea. A pesar de que en esta pequeña exhibición. No había como que la gran cosa. En la otra exhibición que ponen. Ahí sí habían unas que otras cosillas interesantes. Obviamente ya después me moví. Porque sé de antemano. Que en esta tienda ya ordeñan las cajas. Me moví para ver. Dónde estaban las cajas. Y, en efecto. Estaban cerradas. Con la cinta y todo. Y sí daba la finta. Pero. Pues ya para que alguien. Que ya sabe. Que ya conoce obviamente las cajas. Pues. Lo quieran. A lo mejor. Fintar. Con que realmente. Sí está sellada la caja. Pues no. Sí nos percatamos. Que las cajas estaban reselladas. Les habían quitado la primer cinta. Y la habían puesto otra encima. Por lo tanto. Pues ya se habían llevado lo bueno. Ya sabemos qué es lo que van buscando. Y aquí en esta tienda como tal. Pues esperemos que ya se les vaya quitando esa mala maña de todo el tiempo estar ordeñando todas las cajas. Como yo lo he dicho. No está mal. Que a ti como promotor. Como trabajador. Te guste el mundo del coleccionismo. Y también agarres piezas. No está mal. Pero. El hecho ya de llevarte todo. Y no dejar absolutamente nada para el cliente. Eso sí está mal. Digamos que de cinco cajas. Que te lleves a lo mejor. Las modas que buscas de una sola caja. Y las demás. Pues las dejes para colgarlas. Así como están. Y yo lo digo porque aquí en esta tienda. Tuvimos muchísima evidencia. Donde tenían guardadas. Una buena cantidad de golf. Una muy buena cantidad de modas. Y obviamente también nos percatamos. Que todas las cajas estaban cuatrapeadas. Y ahora que medio quisieron hacer la finta. Pero no le salió. De que las cajas están reselladas. Por lo tanto siguen revisando las cajas. Pero pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer bandrilla? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguirle dando constancia a esta tienda. Claro que sí. Vamos a seguir viniendo. Vamos a seguir visitando esta tienda. Para que pues vayamos viendo. ¿Qué tal van? No sé. A lo mejor innovando sus formas de querer disimular. Porque pues bueno. Este truco ya todo el mundo se lo sabe. Ya todo el mundo es viejo en esto. Entonces pues bueno. Vamos a seguirle dando aquí a la cacería. Porque pues sí se ven que están saliendo cosas muy buenas. La motito. Incluso esa Volkswagen que estaba ahí asomada. Está muy bonita. Salió también de Batman. Ese también está muy bonito. Que ya había salido anteriormente en color. Me parece que negro igual. También había salido el año pasado. De hecho. El año pasado también salió en esa caja. En la. Me parece que es la C 2024. Que era donde venía ese de Batman contra Robin. De verdad está muy bonita esa pieza. Y si no la pudiste conseguir en ese color. Y la conseguiste en azul. Que fue la que más estuvo Ronald. No entiendas. No te preocupes. Ya llegó la caja A. Entonces vas a poder encontrar esa pieza colgadita. Como debe de ser. Y obviamente. Pues con una nueva novedad. Que esa pieza ya trae tarjeta del 2025. Que pues como podemos ver. Es muy diferente a la del año pasado. Tiene así como que una luz. Por detrás. Que avienta. Y se ve súper súper bonita. La tarjeta. Muy bien el arte de esto. Pues bueno Bandria. De verdad. Muchísimas gracias por ver este video. Y obviamente por aguantarme. Que ya llevaba ratito sin subir video. Pero esperen el siguiente video. Que promete bastante. Por lo tanto no olvides suscribirte. Si no lo estás. Para no perderte ninguno de nuestros videos. Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise de nuevos videos. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.